de la estrategia de vacunación masiva anti-COVID-19. La ruta que se ha trazado con este fin nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Y tengo el gusto hoy de presentar a una científica cubana que ha sido símbolo en el enfrentamiento, en la primera línea de enfrentamiento a la COVID-19 desde el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y P.K., centro al que le ha dedicado prácticamente toda su vida profesional. Toda su vida profesional. Estamos hablando de la doctora en ciencias Sonia Resig, quien es hoy investigadora principal de los estudios de intervención del candidato vacunal Abdala, pero quien es doctora también en el Instituto de Medicina Tropical Jefa del Departamento de los Laboratorios de Virología de esta prestigiosa institución. Bienvenida y es un gusto tremendo hoy tenerla en nuestro estudio. Buenos días, Isela. El gusto es mío y la posibilidad de poder compartir con el pueblo. Bueno, Abdala fue noticia el sábado porque concluyó la tercera fase de ensayos clínicos en territorio oriental, en provincias orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Pero Abdala ha sido desde el primer momento también objeto, digamos, también ha participado en los estudios de intervención controlada a los profesionales de la salud y a profesionales del sector biofarmacéutico cubano. ¿En qué ha consistido este estudio, doctora? Porque usted me hablaba de las diferencias entre un estudio de intervención controlada y la intervención poblacional que tendrá lugar en la capital del país. ¿En qué consiste uno y en qué consistirá el otro? Sí, Isela, mira. Terminamos, decía, quiero aclarar algo, dice que terminamos la fase 3, terminamos la inmunización dentro del ensayo clínico fase 3. Ahora hay un periodo de observación en el cual se mide la eficacia de ese ensayo clínico si el candidato a vacunar a Abdala es capaz de ser eficaz y de disminuir los casos infectados con COVID. Eso es un tiempito que vamos a tener que esperar. No obstante, dentro de los estudios de investigación en humanos, uno de los estudios que se plantea que no es exactamente una investigación, es un cuasi-experimento, no es exactamente un experimento, son los estudios de intervención controlada. Estos estudios de intervención controlada se diferencian de estos ensayos clínicos en que no hay aleatorización de los sujetos que van a participar, es decir, no hay grupo control. Tú tienes como control el mismo grupo poblacional que no se vacuna, que no participa en el ensayo controlado. Por tanto, tienen una posibilidad de parecerse más a la realidad, a lo que sucede ya cuando tú administras la vacuna registrada a nivel de campo. No lleve mascaramiento, por tanto, todas las personas reciben el producto en investigación, es decir, el candidato a vacunar, pero siempre vas a tener la posibilidad, después de tener un resultado final, porque tú vas a poder medir el impacto de ese candidato a vacunar en determinados parámetros previos, que son la línea de base con la que tú comienzas el estudio de intervención, y después lo que sucede cuando tú vacunas o intervienes en esa población con el candidato a vacunar. Esas evidencias son muy fuertes, sobre todo cuando estás estudiando intervenciones en programas, es decir, impactando programas. En este caso sería una vacuna. Y la intervención tiene también la ventaja de que te permite incluir grupos de riesgo, en los cuales cuando tú estableces esa intervención con ese candidato a vacunar, logras disminuir la capacidad de que ese grupo de riesgo de riesgo te transmita después la enfermedad al resto de las personas, o que un grupo de riesgo, como por ejemplo el personal de salud, no pase a gravedad si se enferma y no se muera si se enferma. Esa es la importancia de estos estudios. Doctora, ¿acompaña la autoridad regulatoria este estudio de intervención controlada? Por supuesto. ¿Es importante ese proceso? Sí, es muy importante el acompañamiento de nuestro centro regulador, que es el CECMEC. Te dije que es un estudio, por tanto es un cuasi-experimento, pero es un estudio en humanos. Y por tanto tiene que tener la autorización de la autoridad regulatoria. Hay que darle evidencias a la autoridad regulatoria de todos los resultados del fase 1 y el fase 2 de Agdala, que de por sí, y para que el pueblo sepa, son resultados muy buenos desde el punto de vista de seguridad del candidato vacunal y de inmunogenicidad. Nosotros terminamos el estudio de fase 2 y podemos decir, ya está terminado el estudio de fase 2 de Agdala, y se puede decir que las respuestas que se han obtenido de inmunidad son muy buenas en los diferentes estratos de edades que hemos estudiado, inclusive individuos de 60 o 80 años también tienen muy buenas respuestas inmunes. Ahora, doctora, mucha expectativa crea, por supuesto, entre la población capitalina el hecho de que se ha anunciado ya la intervención poblacional. Y uno de los candidatos que participa es Agdala. ¿En qué consiste entonces la intervención poblacional? Ya no el estudio de intervención controlada, que usted me decía que tiene sus notables diferencias. ¿En qué consiste la intervención en población capitalina? A ver, el Ministerio de Salud Pública le solicita a la autoridad regulatoria en base a todos estos resultados que ya tenemos. Ya tenemos un estudio fase 3, además, concluido, donde la seguridad se vuelve a imponer en el candidato vacunal. Ya tenemos todos los estudios de fase 1 y fase 2. Ya se hizo el estudio de intervención controlada en población de riesgo, donde se tienen resultados de seguridad muy buenos también. Y la autoridad regulatoria puede establecer un permiso único, es decir, una autorización única, para establecer intervenciones en grupos de riesgo poblacionales. La Habana, como todos sabemos, es el territorio, ya vimos a Durán en su conferencia, al doctor Durán, La Habana continúa siendo el territorio de más riesgo del país. Yo creo que si logramos controlar la enfermedad en La Habana, estamos logrando controlar prácticamente la mayoría de los casos del país. Y entonces se decide, por un permiso del CECMEC, porque se cuenta con todas las evidencias científicas necesarias, hacer una intervención poblacional. Es decir, intervenir con este candidato vacunal, que todavía sigue siendo un candidato vacunal, que muy pronto podrá ser ya registrado, incluso para, como se ha explicado en otras ocasiones, se puede hacer un registro de emergencia, de uso de emergencia en caso de epidemia. Y vamos a intervenir la población de La Habana, como población de riesgo. Agdala va a participar en los siete municipios, que no están incluidos en el estudio de fase 3 de Soberana. Vamos a intervenir en Habana del Este, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Regla, Cotorro, Bolleros y Arroyo Naranjo. Vamos a comenzar primero con San Miguel del Padrón, Habana del Este, Guanabu y Regla, y después con el resto de los municipios próximamente todavía. Pero bueno, muy próximamente ya vamos a comenzar. Ya se están preparando todas las condiciones en los municipios. Los vacunatorios serán en el consultorio del médico de la familia. Es decir, el médico de la familia y el consultorio vuelven a ser el centro de atención de este proceso de intervención. Sabemos que es la unidad central de atención a nivel primario de salud y nada mejor que hacerlo a nivel del barrio. Yo creo que es un proceso muy importante donde todos tenemos que participar. Todo un desafío también para el sistema de salud. Sí, es un desafío grande porque imagínate intervenir en corto tiempo una población tan amplia, tan elevada de personas. Pero yo creo que la salud pública cubana está acostumbrada a los desafíos. Y las organizaciones de masa en Cuba están muy acostumbradas a los desafíos. Tenemos mucha experiencia con la vacunación. Ese fue el primer programa dentro de la salud pública que la revolución desarrolló. Y me parece que con el concurso de todos y el deseo que todos tenemos de que esta epidemia finalice, bueno, podemos llevar a cabo una buena intervención en la mano. Doctora, ¿cuáles serán los criterios de exclusión de la intervención? Muy buena pregunta. Yo creo que es importante que los televidentes conozcan que todavía Abdala constituye un candidato vacunal. Y como constituye un candidato vacunal, quiere decir que Abdala todavía está en estudio. No está registrado todavía. Y hay determinadas patologías y determinadas condiciones del individuo que van a hacer que nosotros no los incluyamos en este estudio de intervención. Por ejemplo, te podría decir que enfermedades agudas que estén bajo tratamiento, enfermedades infecciosas agudas que estén bajo tratamiento, las personas no pueden vacunarse. Las personas que padezcan una enfermedad crónica que esté descompensada, una diabetes, una hipertensión, les recomiendo a todo el mundo que siga sus tratamientos al dedillo para que puedan entrar en la intervención. Por ejemplo, el uso de citostáticos, de medicamentos inmunodepresores, esteroides, otra serie de medicamentos, tampoco deben entrar en la intervención. El uso concomitante, en el mismo momento, de inmunomoduladores, tampoco. Es decir que los pacientes que tienen VIH tienen que estar controlados para poder entrar en la intervención. Todo paciente que haya padecido la COVID. Porque este candidato vacunal no es el que está en ensayos clínicos en convalescentes. Y aquí se ha explicado que es Soberana Plus. Y bueno, no es... Es decir, los estudios clínicos que se han hecho no son para convalescentes. Por tanto, los convalescentes de COVID no pueden participar en esta intervención. Los pacientes que sean alérgicos a algún componente de la vacuna, llámese timerosal, llámese alumina, tampoco deben participar en esta intervención. Ni ningún paciente que esté participando en otro estudio, en otro estudio clínico. Esto es una intervención poblacional, pero hay pacientes de nuestra población que ya han participado en los estudios clínicos de Soberana. Hay pacientes que han participado en la intervención controlada que se hizo en La Habana, en personal de salud y de BioCuba Pharma. Es decir, que todo el que haya recibido otra vacuna no debe participar en la intervención poblacional. ¿Están en la etapa de capacitación en estos momentos? Sí. ¿Cómo ha transcurrido esa etapa? A ver, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de todos los compañeros del sistema de salud. Y te puedo poner el ejemplo que este sábado estuvimos en Habana del Este. Estuvimos con todo el gobierno de Habana del Este, el partido, las organizaciones, los directores de hospital, de policlínico, y todo muy bien. Todo el mundo está muy entusiasmado. Yo creo que nos quedan algunos detalles que hay que ir perfeccionando en estos últimos días, pero creo que sí que la posición es positiva ante la vacunación. Doctora, ¿satisfechos hasta el momento entonces con este proceso de capacitación? Mientras transcurre todavía, usted ha dicho, son siete municipios capitalinos. Por tanto, la tarea es todavía ardua en este mes de mayo. Le proponemos una pausa, porque, como decíamos al inicio, ya Abdala concluyó la fase 3 de ensayos clínicos. Más de 48.000 voluntarios formaron parte de estos ensayos clínicos en el oriente del país. Un equipo de prensa de nuestro noticiero tuvo la posibilidad de llegar hasta allá, hasta el oriente del país, de conversar con algunos voluntarios. Y aquí está esta travesía, que le hemos llamado tras la ruta de Abdala. Hasta Granma seguimos tras la ruta de Abdala, una historia que partió desde la capital y continúa en tierra de campeones. Una vez que llegó a la provincia, en el traslado que se hizo desde el 6GB hasta nuestra droguería, pues hicimos la recepción, el almacenamiento, seleccionamos los trabajadores que iban a estar directamente vinculados con el proceso de la distribución. Se revisaron dónde lo íbamos a almacenar para poder evaluar las temperaturas. Se hicieron comprobaciones que no hubiera variaciones de la temperatura para que no pudiera existir algún peligro de que hubiera ruptura de la cadena de frío. A las 6 de la mañana, cuando corresponde otra nueva dosis, nada detiene a quienes velan por su conservación hasta el sitio clínico principal de Bayamo. Precisamente ese día salía de guardia, ni siquiera tenía intenciones de ser de los primeros. ¿Qué pasa? Quizás por cuestiones de la edad, que era del grupo primero, era de los más jóvenes, y quizás se agilizó un poco el tema del pesado y tallado y la toma de temperatura y toma de presión, los signos vitales. Y ya, fui de los primeros y el primer vacunado por cuestiones de casualidad. Los dos primeros voluntarios de Abdala han reservado sus mejores energías para este proceso que esperan. Debe ayudar a esta capital a controlar la alta transmisión del SARS-CoV-2. No, fue también totalmente al azar. Primeramente nos citan por el consultorio. Primero nos hacen un examen completo, un examen físico, médico. Van descartando a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Yo resulto ser una de las pacientes más sanas, por eso fui la segunda candidata a la vacuna. Incertidumbres había en la población en general, porque, de hecho, un ensayo clínico trae eso consigo. Pero seguridad ya está demostrada. Yo me quedaría con Abdala porque representa a José Martí, que es el que lo quiso todo por el bienestar de Cuba. Soy la candidata 3119 del ensayo de Abdala. Para mí, Abdala es mi batalla. Fui el voluntario 668 de la muestra poblacional de los 6.000 voluntarios que debió incluirse en la provincia de Verano específicamente. Puse mi hombro para eso, para contribuir y tener una seguridad de que al menos puedo contribuir al estudio y que mi niña yo sé que va a estar segura y que va a estar protegida. ¿Cómo se diseñó el ingrediente farmacéutico activo de Abdala? ¿Quiénes intervinieron en este hallazgo que ya tiene su patente presentada en Cuba? Es una proteína recombinante. La nuestra en particular es una proteína producida en la levadura piquepastoria y, por tanto, está basada en la idea básica de generar una respuesta contra el dominio y un receptor del virus. Es la parte más protuberante que tiene la proteína de la espícula que son los pinchos que se le ven en la figura conocido por todos los televidentes por todo el mundo. Este es el virus más conocido actualmente por la población en general. Entonces, en la punta de las espigas esa parte es muy importante para el virus porque es la parte que utiliza para reconocer moléculas propias de la célula y es el momento inicial de inicio de la entrada del virus y propiamente el inicio de la infección. Por eso es tan importante generar anticuerpos contra esa región del virus y esos anticuerpos son los anticuerpos neutralizantes. Básicamente es concebida primero mediante software, en computación, se hace algunas simulaciones con respecto a las propiedades que va a tener y nosotros le quisimos poner algunas propiedades a la proteína. También nuestro es una proteína con unas propiedades de termoestabilidad también excepcionales, una proteína que tiene una alta fortaleza de resistencia al calor y eso la hace superior a las vacunas basadas en ARN, las vacunas basadas en los adenovirus. El doctor en ciencias Gleichinea otorga el mérito mayor al trabajo en equipo. Mi parte tiene que ver con el diseño molecular que se basa en métodos de biología estructural. Eso quiere decir que son modelos tridimensionales en computadora en el cual se hacen simulaciones de diferentes variantes, se tienen que escoger determinados grupos de estructuras químicas. Va desde una tarea puramente de investigación más académica hasta ya lo que sería prácticamente una fábrica con su producción, con su control de calidad, con sus estudios clínicos. Todo parece indicar que sí, que es un candidato potente y tenemos mucha esperanza, claro, y esperamos que contribuya junto con Soberana contribuya a resolver primero el problema de la pandemia en Cuba y luego que ayudemos al mundo también. y estuvimos tras la ruta de Abdala y seguimos tras su travesía esta vez hablando de los estudios de intervención controlada del candidato vacunal en poblaciones de riesgo profesionales de la salud, también trabajadores del sector biofarmacéutico cubano y de la intervención poblacional en La Habana con la doctora en ciencias Sonia Recic, quien es investigadora principal de estos estudios de intervención del candidato vacunal. Doctora, ¿por qué Abdala termina primero en su inmunización? Bueno, tú cuando evalúas en la primera fase de los estudios los esquemas de vacunación, tú puedes tener esquemas largos y esquemas cortos. Abdala se evaluó con los dos esquemas, con el esquema largo de las dosis cada 28 días y con los esquemas cortos que son las dosis cada 14 días y ambos esquemas dieron muy buenos resultados, tanto en seguridad como en inmunidad. Y se decidió el esquema corto porque estamos en pandemia y mientras más rápido el individuo obtenga la inmunidad, más rápido podemos tener al individuo protegido contra una infección o que no vaya a la forma grave y a la muerte si se infecta con el virus. Cuando hablamos de una intervención poblacional como la que tiene lugar, como la que ya tendrá lugar en Habana en los próximos días como usted ha anunciado, ¿de qué beneficios estamos hablando? A ver, estamos hablando del beneficio de que vamos a poder intervenir en una gran cantidad de personas que están sometidas a riesgo. La población de Habana es una población de alto riesgo. Por tanto, vamos a obtener niveles de inmunidad en la población a nivel poblacional que es lo que llevan las intervenciones altos. Si logramos una cobertura de más de un 80, 90 por ciento vamos a tener lo que sea inmunidad de rebaño que va a permitir que todas las personas que no se vacunan alrededor tuyo puedan estar protegidas porque tú estás protegido e impide la transmisión o disminuye la transmisión de la enfermedad entre las personas. Yo creo que para nosotros es un alto honor poder contar en este país con cinco candidatos vacunales, dos de ellos ya con su fase, uno ya concluye la fase de inmunización de la fase 3 y el otro casi concluyendo y me parece que es importante que nuestra población sepa que tenemos el gran privilegio de poder vacunarnos con nuestras propias vacunas y que nos permita tratar de resolver el problema que tenemos con la pandemia que no se va a resolver única y exclusivamente con la vacunación y eso quiero que quede muy claro para toda la población. Miren, hasta que el mundo no tenga una cobertura amplia de vacunación el virus va a seguir circulando y las nuevas variantes del virus van a seguir circulando y nuestro país comienza con la intervención en La Habana pero después que la vacuna se registre y se den todos los permisos vacunaremos al resto del país pero eso va a llevar un tiempo por tanto yo creo que lo importante es las medidas de control personal las medidas higiénico-sanitarias el uso de la mascarilla es importantísimo para mí yo digo que la mejor vacuna que ha tenido este virus es la mascarilla nos protege muchísimo si la pueden usar doble mejor todavía y hay que tener disciplina el ponerse una vacuna el vacunarse con una dosis no significa que estés inmunizado la inmunización no aparece hasta 14, 28 días después de la tercera dosis de vacunación y la inmunización depende también de las características genéticas del individuo por tanto tú te puedes vacunar pero puede ser que no tengas el nivel adecuado de anticuerpos y no importa con cuál vacuna no importa las vacunas porque algunos dicen ¿cuál vacuna es mejor? ¿cuál candidato vacunado es el mejor? miren, tenemos la gran ventaja de poder contar con cinco candidatos vacunales vamos a tener vacuna para los convalescientes vamos a tener vacuna para todo tipo de personas vamos a tener vacuna para los alérgicos al timerosal se van a poder vacunar también vamos a hacer ensayos clínicos en niños para que nuestros niños también en un momento determinado puedan vacunarse pero yo creo que no es que una sea mejor ni la otra peor yo creo que como dice el eslogan más que una vacuna es un país es pensar que todos nuestros pobladores van a poderse vacunar con alguna de las vacunas cubanas que no dan más que una soberanía una soberanía tecnológica y la posibilidad de que nuestro pueblo no tenga que esperar porque haya dinero para comprar esa vacuna ya nuestro país pensó en su pueblo y en que muy pronto los 11 millones de cubanos estaremos inmunizados y todas son seguras y todas han demostrado que tienen pocos eventos adversos por tanto son muy seguras y son inmunogénicas muy inmunogénicas todas las vacunas nuestras doctora un gusto tremendo hoy estar con nosotros aquí tenerla aquí con nosotros en el estudio durante esta transmisión ojalá la tendremos cuando ya comience todo este proceso en los diferentes municipios del candidato vacunal con este candidato vacunal Abdala las gracias por su presencia hoy en esta conferencia de prensa ya usted lo ha conocido hoy conversamos con la doctora en ciencia Sonia Recic quien es investigadora principal de los estudios de intervención del candidato vacunal Abdala Abdala va en marcha a buen ritmo va con un buen progreso comenzará en unos días la intervención poblacional en la capital del país también es noticia que hoy comienza la tercera dosis del candidato vacunal Soberana 02 del Instituto Finlay de vacunas todas nuestras vacunas nuestros candidatos vacunales todavía no podemos hablar de vacunas son seguros y en estos momentos nuestros científicos batallan también porque todo este proceso sea un verdadero éxito para nuestro país de esta forma estamos poniendo punto final a este espacio que lleva usted siempre el comportamiento de la COVID-19 nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días nos vemos en los próximos días y nos vemos en los próximos días